Montes está ahí, Nacho González era otro que estaba ahí, cuidado porque viene el servicio de atención, porque viene el primero de Querétaro ¡Gol de Gallos! Quisiera decir gol, pero fue autogol, fútbol en tus manos del cel León se acuchilla solo, increíble el pase filtrado, no se habla cota con absolutamente nadie Y termina cayendo el gol de Querétaro, fútbol en tus manos del cel, Joaquín Beltrán Sí, muy bueno el movimiento de Castillo, incomoda la defensiva de León